Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Estrenos 21. Soy Jessica Alba y los invito a revisar conmigo las películas que llegan esta semana a nuestra cartelera. Dos grandes del cine se enfrentan en Una Noche para Sobrevivir o Run All Night. Esta cinta, dirigida por Jane Collette Serra, vuelve a poner a Liam Neeson como protagonista de un film de acción. Esta vez, el recordado protagonista de la trilogía de Taken hace de un asesino a sueldo que enfrentará a su jefe para defender a su propio hijo. I just killed your boy, Sean. I just killed Danny. I had to. He was going to shoot my son. Sean's going to come after you, Michael. He's going to go after your family. I'm the only one ever cared about you. And all of that ended when you killed my son. You got no choice. I'm coming after your boy with everything I got. And when it's done, I'm going to look you in the eyes just like you look at me in the eyes right now. And I'm going to see how empty they are. Without your son in the world, then I'll let you die. I'm going to do what I have to do to protect Michael. Hey, Terry. You can't ever pull that trigger. You understand me? You pull that trigger, you're no better than I am. I want people at his house. I want people at his wife's family's house. I hit the gas and I spit every rap as if it's my last. You can die in the blink of an eye. So... You drink coffee, Harding? Yeah, six cups a day for the last 30 years. Putting in a little extra sugar is going to be a long night. So I heard you left Frank face down in the subway. Thought he would have worn you down. So did I. One night. To figure this out. One night. Con 62 años, Liam Neeson anunció que pronto se retirará del cine de acción. Género que le ha dado bastantes satisfacciones y al que ha entrado ya con algunos años encima. Según contó, aún se dedicará a este tipo de films un par de años más y luego se detendrá. Dudo que nosotros, sin embargo, nos cansemos de verlo en este tipo de cintas. ¿Y qué harías si descubres que nada menos que John Lennon te escribió una carta, pero 40 años después que lo hizo? Pues de esto se trata precisamente Danny Collins, cinta protagonizada por Al Pacino que también llega a nuestra cartelera. Aunque la anunciamos semanas antes, un cambio en la programación hizo que recién llegue a los cines este jueves. Como ven, estas son las cintas que llegan a nuestra cartelera. No olviden, como siempre, revisar nuestra página de Facebook para muchas más novedades. Mi nombre es Jessica Alba y esto fue Estrenos 21. Chao.